Él es Chepito, también conocido como José. Muchos piensan que es un completo idiota y que vive en un mundo de fantasías. José está en Facebook. Tiene muchas fotografías. Sin embargo, siempre se toma fotos un poco serio. Él sabe que la sonrisa no es su fuerte. Sé inteligente, sé como José. José tiene un trabajo. A José le gusta la esposa del jefe y a ella también le agrada a José. Pero José sabe que si el jefe se da cuenta, lo manda a la verche. Por eso José no la enamora. José cuida su trabajo. Sé inteligente, sé como José. José está casado. José siempre escucha gritos extraños en el cuarto de su esposa. José sospecha que su esposa se la pega. Pero José no es ridículo. Él sabe que la comida nunca le falla. Sé inteligente, sé como José. José no es simpático. José sabe que nunca tendrá la oportunidad de tener muchas mujeres. José tiene sus propias técnicas. José entiende que las mujeres necesitan amiguis como ellas. ¡Amiga! ¡Jose vivas! ¡Hola! ¡¿Cómo estás, amor?! ¡Ah, hola, amor! ¡Mira! ¡Qué gorda, ¿Qué estás?! ¡Ay, no seas grosera! ¡Muchacha, entro! ¡Sí! ¡Damita! ¡Ay, qué intr steal! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Es que no sé que la voy a punerme! Ay, ay no, pero métete la camisa, vení. Ay, sí, métamela. Mététela, pero quédate quieta. Sí, pero venía. Ay, pero venía. Ay, amiga. Ay, vamos a que... Sé inteligente, sé como José. Yo no lo mereciera. Ay, no sé, esperaste que esto no te entra ahorita. Ay, no sé, que es gigante. Ay, amiga.